¡Vamos! ¡Vamos! ...hace su carrera por el carril izquierdo. Recordamos que el 18 hace su carrera por el carril derecho, mientras que el perrito de San Javier hará su carrera por el carril izquierdo. ¡Fuera, colega! ¡Vamos! 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 Y con esta bonita imagen, el perrito, el perrito, el 18, ¡al partidero! Y por supuesto que gane el mejor. ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Calma! ¡Balsa csak, és a dirasán! ¡Suscríbete y activa el canal! ¡Gracias! Cuando el tachito ponía bala mugrosita, la muerte andaba rondando, en la aviación tenía cita. Cuando paseaban las yeguas, el atilenu decía, Juanjo se daba hasta faja, mucho dinero traía, la mugrosita y su gente. Metió hasta la dulcería, como salieron llegaron, que carrera tan cerrada, se va la foto, se anuncia, y un carro se atravesaba, la mugrosita se estrella, cuando el tachito saltaba. Fue Federico Zelaya, quien la noticia gritó, la mugrosita con poros, fue la yegua que ganó, pero allá en el paradero, un balazo se escuchó. Con un tiro en la cabeza, su triunfo ya no escuchó, la mugrosita llorando, de todo se despidió. La carrera la ganaba, pero su vida perdió. Martín, Martín, Lucio, Jorge y Juan, y el chenate Palomares, en homenaje a su yegua, le ofrecen estos cantares, adiós, adiós mugrosita. Martín, 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 Martín Gracias por ver el video.